Música Vive en una casa solo Todos viven en su casa Casa que es de carne y hueso Sin paredes ni ventanas Con un jardín que es muy verde Y un estanque que es de lágrimas Vive con los niños chicos Vive con los hombres viejos Sus cimientos son los hombres Sus tejados son pecados Y bajan las escaleras Amores desmoronados Tras el jardín se pasean Errores ya consumados Tras las largas escaleras Ni de piedra ni de mármol Hay un puente carcomido De problemas y de llantos Vive en una casa solo Todos viven en su casa Casa que es de carne y hueso Sin paredes ni ventanas Clarissa Leeu 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 ¡Gracias por ver el video!